Bueno, buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nueva edición de Independiente No Duerme con un blooper inicial, cosas que pasan. No hay ningún problema. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Acá estamos, Independiente No Duerme 22. Hoy arrancamos un poquito más tarde, nos tomamos una pequeña licencia con Chris. La verdad que cada uno estaba con unos quehaceres personales y dijimos, bueno, vamos a empezar un poquito después hoy, ya que es viernes y es un día más descontratado y se puede tener esa posibilidad. Así que disculpas a todos por el atraso. Acá estamos, número 22, una noche y un día en el que, para empezar, creo que es lindo recordar estas cosas porque al fin y al cabo son cosas alegres de la historia de Independiente. Hoy hablamos con Chris. Son 20 años del famoso 4-1 Racing en la apertura 2002, donde Independiente lo goleó 4-1. Un partido espectacular del equipo de Toro Gallego que después sería campeón. Así que vamos a estar recordando un poquito eso. Está el tema también de lo que tiene que ver con la postergación del partido de la Copa Argentina contra Vélez. Tenemos para hablar también de lo que se viene del nuevo torneo, que es lo que titulé el espacio, que tiene que ver con esto de el nuevo formato que se aplicaría y para analizar un poco de qué manera podría perjudicar o beneficiar independiente en caso de que se apruebe esta forma de disputa. Y después tenemos para charlar todo lo referido a la previa del partido con Godoy Cruz. Pero primero voy a pasar a saludar a mi compañero, a mi co-keeper, el señor Chris Alonso. Chris, querido, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, co-keeper querido. Perdón por la desproligida del espacio. Puede pasar. No sería independiente no duerme si no hay problemas técnicos. No, disculpas. Lo que pasa es que, como decía Gonza ahí, hoy viernes, tal vez una licencia social, nos merecemos a la noche y bueno, nada, no queríamos fallar obviamente con el espacio, pero bueno, estaba terminando de cenar ahí con la familia un poco y bueno, quedó el micrófono encendido. Disculpas pertinentes. Se suma a los outs of context de independiente no duerme. Se vienen en cualquier momento para YouTube, sería un buen contenido. Bien, bueno, muchos temas, dijo Gonza ahí, que había para tocar hoy. El primero, que era para donde queríamos arrancar el espacio, tal vez, era ese aniversario con Racing, de aquel Apertura 2002 que siempre es tan grato recordar, y hoy se cumplen nada más ni nada menos que 20 años. Un poco la intención que se haya involucrado, incluso en ese torneo también fue parte, pero bueno, no lo logramos. Lo vamos a tener para la semana que viene, seguro, y va a ser un lujo poder conversar con él. Vuelvo a felicitar a Gonza por las gestiones. La verdad que... Chris, perdón que te interrumpa, se te está escuchando medio entrecortado. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, interrupción, pero... Pero va de nuevo, y ahí te... Tuviste un lapso que se te escuchaba bien, y después un lapso donde se empezó a entrecortar. No sé si por ahí era internet mío, pero como ya la otra vez te había pasado algo similar, pensé que por ahí podía llegar a venir desde ese lado. El audio es malo, así que confirmame si me estás escuchando por lo menos. Ahí te estoy escuchando bárbaro. Bien, bien. Saqué el Wi-Fi para estar con los datos, a ver si con eso se arregla un poco. Decía que, bueno, nada, quería volver a felicitarte a vos por las gestiones, o por intentar las gestiones del tema Notas. Hoy la verdad que, como habíamos dicho ayer, teníamos algún protagonista para charlar un poquito del 2002 incluso. Pero bueno, la semana que viene seguramente se dé, así que vamos a poder conversar con él. Y también más del 2002, ya que abrimos el abanico hoy para tener a otra persona tal vez. Vamos a tratar de, hoy arrancando, recordando ese partido, ese clásico con Racing de la apertura 2002, 20 años ya pasaron. Yo tenía inocentes, 9 años cuando se jugó ese partido. Gonza, vos que el culo que un poquito menos. Siete. Pero me acuerdo todo como si hubiera sido ayer. Hasta incluso cómo se vivió el antes y el después, porque la localía, obviamente, Racing siendo local, independiente fue a jugar a cancha de River. Un día lunes, si no me equivoco. Un día lunes, sí, sí. Había una jornada medio extraña por la movilización. Imagínense la gente desde Avellaneda moviéndose hasta River para hacer un superclásico de Avellaneda en ese caso. La verdad que siempre queda el recuerdo. Para la gente que no lo vio, hay videos de la cantidad de gente independiente que fue. Ese equipo, si bien era la cuarta fecha recién, movilizaba multitudes. Porque realmente ya creo que ese fue el principal punto de despegue para saber que independiente iba a pelear por el campeonato de manera muy seria. Además, creo que marcas de la gente algo que ya no se ve. Ya no se ven los visitantes, pero encima en ese momento no solo que había visitantes, sino que independientes tenían dos bandejas. Una cosa que ya para estos tiempos es absolutamente impensada. Sí, me gustaría hablar con alguien que tal vez haya ahí. Yo no fui a la cancha ese día porque había, la verdad que fue una, eran en esa época, yo eso sí lo recuerdo bien, los clásicos de Avellaneda venían siendo bastante bravos con episodios de violencia incluso. Mi viejo, la verdad que siempre me llevaba a la cancha, sobre todo en los clásicos. Pero digo, me llevaba a todos los partidos, hasta el más intrascendente me llevaba. Y en ese momento ir a los clásicos era medio complicado. Porque en el clásico anterior, estoy hablando del Clausura 2001, el año que, el año, perdón, Clausura 2002. El año, claro, el clásico que Independiente gana, que hace un gol Silvera, Independiente lo dirigía Klausen. Creo que 2 a 0 gana Independiente, si mal no recuerdo. El otro gol lo hace, es de penal, lo hace... Ay, ayúdame. Bugoso, no me acuerdo. No me acuerdo. Mirá, no quiero decir burradas, pero realmente no me acuerdo. Bueno, gana 2 a 0. Independiente, si mal no recuerdo, fue en febrero, una cosa así, había habido episodios de violencia, creo que murió un hincha. Que Google los ayude, digo, ahí te lo estoy buscando. Bueno, si lo buscás mientras voy hablando de eso, pero... Racing 1, Independiente 2, goles de Matías Bozo de penal. Ahí está, Bozo de penal. La memoria todavía funciona. Sí, el gol de Silvera es muy recordado, porque es un gol que se llevan... Los dos jugadores de Racing se tropiezan entre ellos y Silvera termina empujando la pelota. Bueno, nada, en fin. Había habido episodios de violencia, entonces era bastante complejo el tema del traslado. Bueno, había como un poquito de miedo, por lo menos en mi casa. Y por eso, bueno, ese clásico no fuimos. Pero bueno, lo recuerdo en ese momento fútbol codificado. Y que incluso estaba medio... No recuerdo bien cuál era el tema, pero estaba... Creo que el partido lo daban en diferido. Es decir, vos tenías el fútbol codificado, lo podías ver en vivo. Pero lo daba, me parece que lo estaba dando TIC Sport. Lo daba... Como unos minutos más tarde, una cosa así. Me acuerdo esas viejas épocas del diferido, ¿no? Que hoy ya quedan totalmente en el tiempo. En casa teníamos el aparatito para... El decodificador, así se dice, para ver los partidos del fútbol de ese momento. Bueno, otras épocas. ¿El original? ¿El original? Porque estaba... Sí, 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 sí. No, no, el original. El original, pero después... Obviamente después eso cambió cuando dejó el tema de la televisión a ser digital. Obviamente eso murió. Y bueno, nada. La televisión como la conocemos hoy en día, ¿no? On demand, ¿no? Hay que tener SPAC Fútbol y cosas digitales. Pero bueno, un partido, digo, que marcó lo que Independiente iba a hacer en el campeonato. Lo ganó de punta a punta. Incluso habiendo tenido un momento complicado cuando lo expulsan a Milito. No sé si recordás, Gonza, después... Sí, sí, sí. Lo expulsan a... Después se va expulsado el Chanchis Tevez. Sí. Pero Racing ya había empatado el partido ahí con el gol de Chirola Romero. Bueno, hasta que... Primero en el partido de Toti Ríos. Toti Ríos. Toti Ríos, Silvera y doblete del Rolfi. Sí, doblete del Rolfi. Doblete del Rolfi. Fueron fuera del área. Sí, muy recordado. El primer gol es un golazo. Muy recordado el abrazo sin remera del Rolfi Montenegro con el Tolo Gallego. Bueno, nada. Un partido inolvidable para la gente Independiente. Sobre todo de ese torneo que hubo muchas goleadas. Uno recuerda siempre que piensa en ese torneo. El partido con Colón y con Chacarita son los primeros que se le viene a la cabeza a uno. Después hay otros grandes partidos. Pero el partido con Racing fue un antes y un después en ese campeonato. Por cierto, le agradezco, Iván, que nos está escuchando y nos ponen. Ese partido fue en vivo por codificado y después se dio un diferido por Canal 13, si no recuerdo mal. Canal 13, ahí va. Y el partido también, si no recuerdo mal, fue un lunes y era feriado. Bueno, yo lo del feriado honestamente no me acordaba, así que gracias. Sí, sí, era feriado por el 17 de agosto, que lo habían pasado. Lo que no recuerdo bien, y seguro ustedes me puedan ayudar, es por qué se jugó en cancha de River. Yo no sé si fue por eso de los episodios de violencia que yo dije o había pasado algo en Racing. Sinceramente no lo recuerdo ahora, pero tal vez, bueno, alguno de los que participe del espacio tal vez se pueda acordar. Ahí lo veo a Jera, por ejemplo, que está pidiendo la palabra. A ver, vamos a darle la palabra, que por ahí se acuerda. Jera seguro del partido se acuerde. Por ahí fue la cancha. Bueno, bienvenido sea el testimonio de nuestro gran amigo. ¿Cómo va? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Vos? Bien ahí, recordando. Sí, recordando ese partido. Y sí, la verdad que no sé, ¿viste cómo está el delay? No sé que si me habían preguntado algo en particular o no, pero perdón. Sí, si te acordás, ¿por qué motivos ese clásico de Racing Independiente se jugó en cancha de River? Porque honestamente, Cris y yo no nos acordamos. Y por otra parte, si fuiste ese día a la cancha. Sí, 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 fui ese partido. Sí, recuerdo que fue un lunes. De hecho, bueno, me quedaba muy cerca porque yo soy nacido y viví muchos años en Villurquiza. y el gallinero me quedaba siempre bastante cerca. La verdad que no sé si tendrían, no creo que le hayan suspendido la cancha. Yo no sé si fue por alguna reforma que pudieron haber tenido en esa época. No sé si era cuando la verdad que no sé el motivo por el cual... No, no, no creo que... No sé si le habían suspendido, Gera, o unas noches, si le habían suspendido la cancha. La verdad que no me acuerdo. Porque este clásico había sido un año antes, perdón, un semestre antes porque había sido en febrero, o a fines de enero. Me parece que se empezó a jugar ese torneo. Yo recuerdo ese clásico que Independiente gana, que se jugó en verano. Fue una de las primeras fechas también. Pero lo que no recuerdo es si por el tema de lo que pasó en el clásico, en ese último clásico, movieron el clásico en sí, pero a Racing no recuerdo que le hayan suspendido la cancha. Sí recuerdo que fue muy picante. Incluso murió gente. No recuerdo si un hincha de Racing o de Independiente, pero había habido una emboscada fuerte. Sí, me suena a una situación que se dio con el tema de los quinchos, algo así. Yo no sé si fue justamente en esa época. Pero que fue una pelea ahí de barras y qué sé yo. Pero capaz que por eso fue que les cambiaron la... Lo sacaron de ahí, de la cancha de ellos, ¿viste? Bueno. Acá tengo la noticia. El partido se jugó. 18 de febrero de 2002. Feroz pelea entre barras bravas antes del clásico de Ayanea. Otra vez una barbarie y mataron a un hincha de Independiente. Gustavo Ríos tenía 22 años. Cuentan sus actividades de la cancha después de algún tiempo de no ir. Y que algún familiar le dijo, pero Gustavo, justo contra Racing vas a volver, bueno, al testimonio ahí de una nota que encontré en Diario Clarín, que es de ese día, donde hubo un muerto, 21 heridos y 25 detenidos. Y que sí, fue una emboscada, digamos, entre ambas barras. Que fue el día ese de los quinchos, sí, como decís vos. Claro, bueno, el partido es el que mencioné. Yo a ese me acuerdo, bueno, yo iba siempre, ¿viste? Y el que ganamos 2 a 1, te referís, ¿no? Claro, el de los goles de Bozo y Silvera. Sí, 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 me acuerdo el equipo de Néstor Rolando, con León Bustos de número 5 en el equipo. Así que, pero bueno, ese equipo ya tenía el Cholo Guiñazú, estaba Silvera, estaba el Pocho Insuba. Sí, no sé si no estaba ya el Rolfi Montenegro también. No, 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 creo que al Rolfi ya lo trae... No, al Rolfi viene, claro. Viene con Grimban, con Federico Domínguez, con Pusino. Claro, pero él había tenido una etapa previa, claro. Creo que en el medio se hubo Huracán, es verdad. Claro, no, no. No, él viene ya con el equipo que se forma para el campeonato que ganamos, ¿viste? Que en realidad ese equipo, ya me acuerdo cuando, en los amistosos que se hicieron, y hay uno que fue un montón de gente a la cancha, y ya ese equipo ya se olía, se olía que salió al campeonato. Creo que habías del amistoso con Libertad de Paraguay, que no me gustó el otro día, si no me equivoco. Pero fue un montón de gente, ¿viste? Ya era como que se olía que ese equipo estaba para ganar el campeonato. Una cosa increíble. A ese momento, Independiente traía a un nuevo arquero, dos laterales, un 5, porque estamos hablando de Leo Díaz, Cerrizuela, Domínguez, Castaño Suárez. Pusineri llega más tarde, pero 4 o 5 jugadores de entrada, y aparte, en el caso de los laterales, Cerrizuela y Fede Domínguez, eran como dos laterales que en ese momento eran como de los mejores del fútbol argentino. No eran de apuestas, de la realidad. Como con una llegada, ¿viste? Y aparte que, ¿viste cómo le pegaban a la pelota, no? Que era, te tiraban a un centro y te ponían la pelota donde querías vos, ¿viste? Eran dos animales. Eran dos, mirá que loco, una vez el Toro Gallego contó que él quería a Cerrizuela, como en su plantel, porque dice, yo quiero a Cerrizuela porque me va a dar goles, que necesito jugador con gol. Y las cosas de la vida, justo Cerrizuela fue uno de los pocos jugadores que no convirtió, salvo ese gol en contra contra Colón, que bueno, fue por un tiro libre de él, pero después no pudo convertir. Sí, el que lo hizo, y en varias oportunidades, fue Fede Domínguez, que creo que sí hizo 4 o 5 goles, si no me falla la memoria. Goles importantes, aparte. Goles importantes. Hace en la segunda fecha con Gimnasia en La Plata, que no se empatan sobre la hora. Después hace un gol contra Olimpo en la tercera fecha, le hace un gol a Newells en la quinta, y le hace un gol a Chicago en la decimota, cuando empatamos 2 a 2. Esos 4 goles menos acuerdo patente. Después en el medio nos haces otro. Ese partido con Chicago nos cagaron a patada, con Gorocito sentado en el banco, y jugaba Santana para Chicago. Sí, que después fue Independiente. Hay una imagen emblemática de ese día. Literalmente me acuerdo que nos cagaron a patada. Hay una imagen emblemática del Tolo Gallego peleándose con los plateístas de Chicago, por el penal que le dan a Independiente, diciendo, ¿fue penal? ¿Cómo que no fue penal? Y los tipos puteándolo. Algo le encantaban los hinchas de Chicago, irónicamente, no me acuerdo qué, pero algo le encantaban. Después lo compensa, creo que era el Sargento Jiménez. Exactamente, sí. Lo compensa con un penal que le gana a Chicago. Y después le regala un penal a Chicago. Claro, claro, compensa ese penal con un penal a Chicago. Sí, fue una etapa nefasta en la cancha de Vélez, porque tuvo ese partido y después el que perdimos con Bacchus. En la cancha de Vélez, ese campeonato, te pones a pensar, fue el 2-1 a Vélez, el 6-2 a Chacarita, este empate con Chicago y después la derrota con Román, que es el 2-1. Me acuerdo el de Chacarita, que a Chacarita lo dirigía el Pato. Claro. Un viernes que empiezan ganando ellos con, no sé si hace el gol el Burrito Rivero, no me acuerdo si fue él. Matías Delgado. Delgado, pero creo que en la jugada fue el Burrito Rivero, que se va por derecha, tira un centro y mete este pibe. Yo lo tenía a Greenbank sentado al lado mío, ahí en la platea azul, atrás, atrás mío. Y yo en ese momento, viste, le digo, por favor traiga a Pink Floyd a la Argentina, que es lo único que te falta, le decía. Mirá, en vez de hablarle de fútbol o de cualquier cosa, le decía, te falta traer a Pink Floyd a la Argentina, nada más. Pero, ¿qué equipazo? Lo que fue esa noche fue una exhibición con Chacarita, Dios mío. Lo saludamos a Martín también y lo metemos en el debate ahí que está pidiendo la palabra. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchachos. ¿Todo bien? Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por dejarme participar, yo siempre los escucho. Me gustó mucho el espacio que hicieron con el Zurdo López. Gracias. La vez que habló Fernando Negro. Bueno, yo hablo acá como socio, como hincha, pero sobre todo, bueno, nada. Estaba trabajando con algunas cosas de referidas al balance, porque hoy Matías Martínez publicó el stock de deuda. Yo soy contador y estoy en el equipo de economía de PCR. Nada que ver, pero bueno, dije, ya fue, por hoy voy a relajar porque ya no me da más la cabeza. Y mañana voy a seguir. Como para no estresarse con el número de independientes. La verdad que sí, soy. La verdad que hoy, nada, la situación es muy alarmante, pero bueno, están hablando del primer torneo de cuando yo tenía 13 años. Estamos recordando principalmente el 4 a 1 Racing de la patrocinadora. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa, porque yo tenía 13 años, yo ahora tengo obviamente 33. Era muy pendejo, mi viejo de Racing. Chao, muchachos, yo no me voy del espacio porque todos tienes 30, 31, todos ya me están matando, viejo, basta. Todos son re pendejos, viste yo acá, con 30 años más, viste. No nombre mal es la que tiene. Pero te digo, ese torneo fue la primera vez que yo de pendejo le prestaba atención al fútbol y más a Independiente. Y fue una locura, fue un... Y ese 4 a 1 fue exquisito porque teníamos uno menos, imagínate hoy, o sea, imposible. Y con uno menos le metemos el segundo, que lo hace el Kuki. Y bueno, nada, después los dos goles del Rolf y un baile. Ellos también estaban, recordemos que estaban para atrás y nosotros supimos aprovechar desde esos seis meses, desde ese equipazo que se armó, que fue una cosa... ¿Vos fuiste a la cancha ese día? No, yo tenía 13, no, no iba a la cancha en aquella época todavía. Yo recién empecé a la cancha más grande, cuando fui más grande, cuando me pude despegar de la locura de mis viejos, que tenían miedo. Mirá, yo fui a la doble visera por primera vez con un compañero de colegio en la fiesta de los 100 años, que tocó Memphis la blusera, que jugó a Güero con la camiseta Umbro Dorada. Hicieron un... Con la 100. Con la 100, exacto. Con la 100, exacto. El exacto, que dirigía a Falsioni, que fue el partido contra River y me acuerdo que fui a la popular de la doble visera, no se veía nada, no se veía nada. Y la primera vez que... porque lo pedía a gritos, ¿viste? Quiero ir, quiero ir a la cancha, quiero ir a la cancha. Y no sé, ¿cuántos años tenía? 15 años. Y esa camiseta pesaba 100 kilos, más o menos, la camiseta. Bueno, yo les voy a contar, esa camiseta del 2002, salía a 60 pesos en aquella época, o por lo menos en los comercios de hoy, yo soy de Herli. 60 pesos la vendía, ni 80 pesos estampada. Yo... De las más lindas de los últimos años. Es hermosa, la tengo, miá, puedo ir acá al placar, la agarro y me agarran cosas, ¿viste? Porque desde la época, pero yo... No solo la roja, la azul también. Me compré la azul después que, creo que la fábrica de Holand, después volvieron a... Como reeditar o sacar las camisetas, tipo originales de aquella época, la compré también. Así que, bueno, nada, es algo hermoso que nos tocó vivir. A todos, no sé, tengas la edad que tengas, ese campeonato, después de haber salido últimos... Creo que fue... Creo que fue increíble. Estaban contando lo que es eso, de que jugamos muchos partidos en cancha de Vélez, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo en aquel momento? Porque fue medio raro, Independiente. Decía, no, nosotros queremos... Lo que pasa es que, Martín, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que Independiente llevaba a tanta gente y al equipo local le convenía jugar en un estadio amplio para vender más entradas y quedarse con más recaudación. Por ejemplo, el partido de Banfield, Independiente tiene toda la popular visitante y la platea, no sé si es la norte o la sur de Vélez, la que enfoca la televisión. La sur, siempre a la sur. Ah, ok. Aparte, en esa época había una disposición, un arreglo entre los clubes que si un equipo grande podía sacar por convocatoria y por estadística de venta de entradas, podía sacar a un equipo de la localía, digamos, ¿no? Y jugarlo en una cancha para recaudar más. Y hablando de sacar del estadio, acá Iván nos acerca el dato, nos recuerda por qué Racing Independiente se jugó en cancha de River, que es un poco lo que hablábamos antes. Acá, según una nota que creo que es de Clarín, si no falla la vista, pero la verdad que no lo veo, dice, El Clásico de Ayanea correspondiente a la cuarta fecha del torno de apertura debía disputarse este domingo en el estadio de Racing, pero por carecer del sistema de seguridad de audio y video, finalmente, y tras larguísimas decisiones, muchas de tono subido, se decidió reprogramarlo para el día siguiente y en el ámbito de Capital Federal. La cancha de Racing fue inhabilitada hace 15 días por el Comité de Seguridad bonaerense, al no estar instalado aún el sistema de audio y video para evitar hechos de violencia, tal como se exige reglamentariamente hace más de dos años y a partir de un mes atrás de forma fija, no prestada por decreto gubernamental. Claro, prácticamente había pasado eso, el tema del episodio de violencia, yo creo que por lo que había pasado en el Clásico anterior y esta exigencia gubernamental del sistema de audio y video hizo que el partido se reprograme y se juegue el día lunes. Y es así como él dice, se dio por diferido en Canal 13. Yo había dicho Teice, pero le dio Canal 13 unos minutos más tarde. Creo que cuando estaba jugándose el segundo tiempo empezaron a dar el primero o algo así y se podía ver por televisión pública. En ese caso por Canal 13. Sí, fue hermoso todo. La verdad, sigan explayándose, yo los disfruto, sinceramente. Particularmente, Martín, bueno, te agradezco por haber mencionado lo del zurdo y por también haber escuchado el espacio, Fernando. Queremos aprovecharte, ya que te tenemos, estás estudiando el balance, pero no te vamos a volver loco hoy, que es un viernes a la noche, pero digo, si tenés ganas y si escuchás este espacio, generalmente comprometemos gente al aire. Eso es. Así que tal vez la semana que viene querés charlar un poco sobre el balance independiente. Para nosotros sería un privilegio poder charlar con alguien que lo esté estudiando y que sepa de la materia, ¿no? Sí. Sí, yo soy contador de hace muy poquito, pero bueno, nada. Los balances independientes, como siempre he tratado de leerlos, de tenerlos más o menos al día. Ahora estaba también interiorizándome lo que es el estatuto, pero bien de lleno. También, como por ahí, para el otro lado legal. No, bueno, nada. Hay cuestiones, obviamente, que son muy escuetas, que podrían tener un mayor grado de detalle, pero... y que hoy en día no lo tienen, pero bueno, ayer habló uno de los referentes de unidad independiente en el espacio de Lucas Calviola y comentó varias de estas situaciones. Yo tenía desconocimiento de cuáles eran los sistemas de gestión independiente y de cómo está la administración hoy y eso te habla de... Son cuatro sistemas por separado, según lo que él comentó, entonces eso te habla de la falta de integridad y eso ocasionalmente te hace que no tengas una buena organización en la administración de todo lo que es el club. Si no tenés en un sistema integrado cada uno de los departamentos, cada uno de los ciclos, procesos y circuitos definidos, se te hace muy difícil. Independiente es una ciudad. No, no. Es un... Claro. Es como si fuera un gran contribuyente para el organismo, por un organismo, un recaudador por la plata que maneja. Es así. O sea que como quien dice estás haciendo un... Es casi una tesis lo que estás haciendo con el balance independiente. No, a ver, porque digamos que... Digo, del punto de vista de como decís que sos contador hace poquito, jugando un poco con ese tema, digo... Sí, sí, totalmente, sí. Claro, exacto, sí. Tenerse de lleno con un tema... Sí. Una caja de Pandora. Sí, tengo experiencia en pymes, tengo experiencia en empresas porque he trabajado en estudios, he hecho auditorías, ahora estoy trabajando en otra empresa, pero... Pero bueno, no es más. La verdad que para la experiencia y esto, para tu experiencia personal y de laburo, digo, está buenísimo. Al margen de que la situación vos ves el balance y te querés matar, pero digo, como experiencia personal tuya lo pienso de ese lado, está bárbaro. Mirá, había un punto fundamental que esto es público porque el balance lo tienen, lo pueden conseguir y se los compartí a la gente de la agrupación y esto sí lo voy a decir porque está en el balance, les compartí lo que está en el balance. Acá hay un anexo, hay una parte, en realidad es una nota de los estados contables que habla sobre el concurso preventivo que está vigente. El concurso preventivo es lo que dicta la nota y que es... Voy a hacer textual para no tener en este caso ningún tipo de fallas. Acá le dice que el concurso preventivo fue homologado el 14 de junio del 2006 a cargo de la jueza doctora Rosa Caram de Allende del Juzgado Civil y Comercial de primera instancia número 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. O sea, del 2006 estaba comparada y quien estaba como primer representante de socios era Hugo Moyano. Bueno, les pasé un detalle hoy. Hoy compartí con la agrupación y si quieren pueden entrar y verlo. Yo agarré y lo resumí para tener en cuenta esos números que tan importantes son para la vida económica del club. Voy a ir derecho a la agenda donde tengo en este caso el resumen. allí dice que se deben 200.000 dólares al día de hoy a Argentina World Sports. Debe ser una empresa privada. Después se deben 60.000 euros a Club Rivadavia Euro perdón a Club Rivadavia que está mal acá puesto. Y después se deben 7.500.000 117.921 pesos por otro tipo de acreedores. Esto contando de que hay un anticipo por cancelación de deudas concursales de 4.600.000 pesos. Lo que te da una deuda en peso de 2.800.000. Es independiente de... O sea, ¿por qué no levantó independiente esto? Esta es la pregunta que nos surge a todos. ¿Cómo puede ser que un independiente no tenga 200.000 dólares? Bueno, no lo tuvo para hacerlo de Aliendro. Pero esto es fundamental, muchachos. ¿Por qué? ¿Pero por qué esto es fundamental? Porque esto te da... Te hace un borrón y cuenta nueva. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Vos al pagar el concurso, al terminar en este caso de homologar el acuerdo y salir y terminar en este caso una vez que se cancelan las deudas y se homologa el concurso y se da por aprobado y se da por finiquitado y dice, bueno, ya la persona, la personería tiene solvencia económica, se tiene que esperar un año para que se pueda volver a concursar. Y eso sería una herramienta fundamental para la vida económica hoy del club. Porque a través de ello se podría en este caso, por así decirlo, esclarecer un montón de deudas, esclarecer un montón de acuerdos que quizás hoy en día no los tenemos a simple vista. Hoy en día yo escuché a Javier, escuché en varios espacios que se habla de los mutuos. Aquellos acuerdos privados hoy en día no aparecen aquí en el balance y que el día de mañana cuando asuma una nueva comisión van a aparecer mucho ciancio dice Fernando, como que ciancio justamente tenía un mutuo con Independiente y una vez que asumieron los goyanos él fue a reclamar la deuda privada que tenía y que no estaba justamente en el balance. Martín, perdón que te interrumpa porque lo que quería decir es lo siguiente, obviamente el tema es sumamente interesante y por eso con Cristi comprometimos para hablarlo porque creo que merece su tiempo extendido para hablar de este tema largo y extendido con todo lujo detalle no lo quiero cortar acá porque quiero que antes de cerrarlo brevemente hay una consulta que te quiero hacer respecto a esto para que la gente por ahí entienda también desde el otro lado se cierra este concurso vamos a suponer que Independiente consigue el dinero la dirigencia que sea consigue el dinero para poder cerrar este concurso de acreedores y después como decís vos hay que esperar un año para abrir un nuevo concurso la apertura de ese nuevo concurso ¿en qué beneficia a Independiente como para que la gente que está al otro lado entienda ¿en qué beneficiaría a Independiente volver a abrir el concurso de acreedores por ejemplo? Volver a abrir un concurso de acreedores hacen que que todos los deudores que hoy en día tiene el club o sea todas aquellas personas o entes a los que les debe tengan que ir y por ejemplo pasar por la sede de MIT 4 a realizar la verificación ¿cómo se hace esto? a través de demostración fehaciente con documentos originales ¿qué quiere decir esto? yo yo no puedo ir y decirte che me deben 100 pesos por lamparitas sin ningún papel por ejemplo hola hola si ahí te escucho por eso te decía yo no puedo ir a la sede y decir che mire que yo que miras lamparitas me deben 50 mil pesos por ejemplo no si no tenés factura si no tenés un un contrato si no tenés en este caso un documento que sea validado mismo claro no se considera no se considera como deuda legítima y existen dos tipos de yo cuando lo estudié para recibirme obviamente en la materia de concursos y quiebras existen dos tipos de acreedores que son los privilegiados y los quirografarios los privilegiados son aquellos que logran en este caso hacer la verificación de sus créditos que quiere decir que van con los documentos hacia el lugar pactado el lugar donde se pautificación en el horario y en el día determinado y a través de una verificación legal se constata de que esa deuda que tiene el club y ese crédito que tiene el acreedor es varia y bueno a partir de ahí empieza una instancia de negociación donde se propone quita o espera estas eran las herramientas cuando yo estudié la materia en la UBA yo soy contador de la UBA quita en este caso decir bueno mira no te puedo pagar el 100 te voy a pagar un 80 y espera bueno de acá a un año comienzo a hacerte los pagos y con intereses o sin intereses bueno eso entraría en parte de la negociación con esta herramienta independiente tendría la posibilidad de hacer una revisión de toda la deuda en sí que tiene el club ¿se entiende? de todo tipo de deuda de todo tipo de deuda y bueno nada ojalá que el día de mañana la comisión directiva que asuma tenga la posibilidad de de prestar la atención de hacer en este caso todos los pasos legales para poder levantarlo y que el día de mañana se utilice porque porque va a resolver en este caso va a traerle aire fresco a la a la economía del club para ya dejar atrás en el pasado un montón de de cuestiones que siguen siendo como 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 unas pesas de 20 20 kilos me entendé atadas a los pies y que no te dejan cambiar es así pero bueno eso es lo que me parece que tiene que hacer en este caso la nueva comisión directiva obviamente va a tener existe también lo que es el stock de deuda que obviamente es otra es otra arista importante de la vida económica del club y de la cual quería quería interiorizar mi verificado un poco más obviamente lo que yo haga igual va a estar sujeto de revisión de todos en la agrupación donde pertenezco y después se dará a conocer los números finales yo simplemente soy una herramienta de de análisis y se tomará o no yo creo que sí lo que construyamos entre todos en el departamento de economía nada más que eso muchachos no Martín al contrario es un lujo poder charlar con vos y saber que hay gente que está interiorizándose en el tema de los números y en el balance que es algo fundamental para el futuro independiente sobre todo así que sinceramente yo te soy sincero me interesa mucho el tema y tenemos ganas de charlarlo más profundamente con vos pero mencionaste que estabas quemado y la verdad que no lo teníamos ni siquiera preparado nosotros encima así que te digo si la semana que viene querés charlar con nosotros arreglamos para un día de la semana y yo te contacto si querés Martín y lo coordinamos bien dale 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 igual como digo siempre voy a hablar por mi cuenta como hincha como socio y con las herramientas que tenga y que son de público conocimiento ¿sí? para que entendamos y sepamos cuál es la realidad yo tomé el balance el 30 de junio del 2021 que es el cierre económico que tiene el club obviamente el club ya cerró en este caso su ejercicio al 30 del 6 del 2022 y estaría haciendo la presentación del balance siempre son entre 4 y 5 meses para la presentación del balance es por eso que llamaría asamblea y es lo que se decidió justamente para que antes de las elecciones se apruebe creo que en la última reunión que hubo entre todas las agrupaciones se decidió justamente esta fecha del 2 de octubre para que el oficialismo tenga tiempo de presentar y aprobar el balance bueno Javier Maceo que es como se llama como revisor de cuentas de la unidad suplente él habló de que en la unidad propondrían en este caso ellos hacer como un balance una auditoría en un principio y también un balance de cierre de cómo está la situación del club ahí en ese sentido bueno nos daremos cuenta si los números en este caso los vericuetos y saber en este caso cuáles son las realidades que marca uno y otro espacio perfecto perfecto yo lo escuché a Javier hoy hablando con hoy o ayer no recuerdo bien cuándo fue me parece que ayer hablando con Lucas en el espacio de Lucas y estaba muy interesante todo lo que marcaba así que bueno podemos si estás de acuerdo vos obviamente esto después lo coordinamos pero tal vez podemos tener a los dos al aire y charlar un poco más ya que están especializados en el tema digo para nosotros que tal vez lo vemos un poco de afuera o lo vemos más superficialmente está bueno charlarlo con gente que está más interiorizada en el tema así que nada sos súper bienvenido Martín a opinar de este tema y de todos los que vos quieras también obviamente dale muchas gracias no bueno quédense con esos números son 200 mil dólares a un acreedor 60 mil euros a otro y casi 3 millones de pesos a acreedores varios que es lo que hoy quedó de ese concurso hay que ver como les digo no soy abogado hay que ver como es la situación legal para poder llegar a levantar el concurso en sí quizás haya que emitir en este caso un pago de honorarios quizás haya que que bueno quizás haya otros montos que tengamos que sumar para hacer en este caso el levantamiento pero pero como herramienta en sí es fundamental para para solventar la economía del club eso sí se los puedo recontra asegurar así que que nada este bueno si quieren siguen con lo de seguimos con lo de apertura 2002 apertura 2002 que bueno nada el equipo me imagino que lo sabrán de memoria todos yo me lo acuerdo también de pendejo y y bueno nada si quieren les doy paso a eso para que para que sigan y me sumo si se puede levanto la mano y les doy algún comentario así que nada Martín te agradezco y como te dije te voy a estar contactando para organizar para la semana para hablar este tema más en profundidad y como decís vos desde los números de lo que está publicado se pueda desde la parte técnica explicar un poco más todo el tema del balance y lo que viene para la economía un equipo que que incorpora de titular a Pusineri después de perder justamente River a partir de ahí lo pone a Pusineri de titular el tolo por el Toti Ríos hasta ese partido jugaba el Toti Ríos de titular y después de perder con River que hace el gol Pusineri del descuento empieza a jugar de titular en cancha de Huracán contra Huracán siempre siempre decimos de Pusineri lo que más se recuerda es el gol a boca pero el otro día creo que lo charlábamos acá Pusineri hizo muchos goles importantes en ese torneo no solo el gol a boca el partido contra Unión de local faltando poca fecha también hace el golel si si no me equivoco y también hay un gol a Huracán gol a Arsenal le hace con Independiente perdida 2 a 0 hace el 2 a 1 si estoy tratando de recordar porque hizo bueno el 3 a 0 a San Lorenzo el cierre del último gol del campeonato que podría haber salido a gritar el gol desaforado y fíjate que señor que teniendo la posibilidad de gritar el gol desaforado no lo gritó Pusineri fue un tipo muy respetuoso siempre siempre que recuerda el partido con boca que digo cualquiera en su lugar podría haber dicho barbaridades de ese partido y siempre se refiere con respeto a todo el mundo nunca lo escuché faltando el respeto a alguien de hecho hoy no sé si alguno lo escuchó habló en radio la red y hoy le estaban preguntando bueno les comento rápidamente o sea obviamente estaba hablando de Atlético Tucumán pero yo justo agarré la nota salía de casa y estaba hablando le preguntaron por los mejores entrenadores que tuvo y nombró al Vici Borg y nombró a Pellegrini en San Lorenzo y nombró a Burruchaga que recuerden que con Burruchaga tuvo un conflicto en el paso por Independiente como técnico de hecho se fueron ambos se fueron pero de público conocimiento que se fueron peleados y bueno y habló muy bien de Burruchaga como entrenador y como persona lo que es digo no sorprende pero nunca está de más de recalcar que Pucineri es un tipo muy respetuoso a la hora de hablar si 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 la verdad que en ese sentido Pucineri como decís vos nunca se lo escuchó en ningún momento faltando el respeto ni siquiera con esta derigencia cuando bueno sabemos de la manera en que se fue del equipo como dijo el cargo como la avisaron en ese sentido siempre fue bastante respetuoso y bueno en ese sentido con respecto al 2002 como bien dicen hizo goles importantes fue uno de los grandes protagonistas y entró como también marcaba Gerard después del partido con River hablando de todo un poco que creo que es un poco el tema también principal que queríamos encarar hoy salió la noticia de que abrió un nuevo formato de torneo para el fútbol argentino una vez más modificando las reglas a mitad de campeonato bien del fútbol argentino diría el chiquitapia no trate de extenderla disfrutala es verdad che para para antes de meternos en el en el nuevo formato le quiero lo quiero invitar a Lucas Terrile que me mandó un mensaje recién estaba pidiendo la palabra me mandó un mensaje diciendo que pasamos por alto algo del balance a ver a ver si lo puedo sin anchar ahí está Lucas antes que nada mil gracias siempre en estos espacios nos dan la palabra a los socios cosa que recalco me parece súper importante así que nada mil gracias no quería comentar te pido disculpas Lucas no 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 para nada tratamos de hacerlo de manera ordenada para no pisarnos y que cada uno pueda hablar entonces a veces por ahí estamos esperando o cerrar un tema o esperar que alguno termine la idea como para darle espacio a otro no Cristian de hecho mi idea no era hablar sino que bueno te quería dejar ahí el mensaje para que ustedes transmitan la idea hay una creencia muy instalada dentro del club de que el estatuto además de ser viejo cosa que para mí es cierto no prevé ciertas cuestiones como los dirigentes no deben responder con su patrimonio los dirigentes sí deben responder con su patrimonio sí está contemplado en el estatuto y es algo que deberíamos a partir de ahora como no lo hicimos durante tantos años empezar a hacerlo valer entonces el apuro que hoy por hoy tiene el oficialismo por aprobar el balance es justamente para que se apruebe su gestión cuando se aprueba la gestión a través del balance se exime parcialmente de la responsabilidad es decir si los socios quisieran iniciar una acción social de responsabilidad contra los dirigentes por la mala administración y por todas las cuestiones que fueron pasando a través de los años no podrían porque se aprobó el balance entonces que el oficialismo esté tan apurado por aprobar el balance es justamente por eso para eximirse parcialmente de responsabilidad es una cuestión que no hay que dejarla pasar por alto si bien nadie lo menciona es cierto que bueno se ve a las claras que el oficialismo está apurado por aprobar el balance por irse lo más limpios impolutos posible cosa que bueno deberíamos empezar a hacer valer el estatuto hacer valer el código civil y comercial que prevé acciones por cuestiones de desmanejos en los administradores de las sociedades y demás pero bueno es interiorizarse es informarse es cortar un poco con la simetría de información que hay en el club es un club bastante oscurantista donde se esconden los socios posiblemente haya muchos socios que ni siquiera sepan cuáles son los requisitos para votar es decir que a esta altura tengamos que repetir cuáles son los requisitos para votar demuestra las claras que hay mucha desinformación y que no hay no hay intenciones por parte ni del oficialismo ni de la oposición de informar estas cosas entonces es bueno saber que sí si hay una administración mala se pueden hay mecanismos para que para que los dirigentes respondan con su patrimonio bien bien un punto como para tenerlo muy en cuenta y que explica un poco por ahí porque la fecha de las elecciones son después del balance ¿no? como que todo seguramente no fue una fecha elegida la de las elecciones hacia el voleo sino modo se puede llegar a probar que estaba todo pensado de manera estratégicamente ¿no? Sí más que nada yo no quiero ser mal pensado pero yo creo que quieren salir impunes de todo esto es aprobar el balance y decir bueno se aprobó la gestión no tenemos ningún tipo de responsabilidad ustedes manejen el club como a ustedes les parezca yo lo único que espero aunque cada vez lo veo más lejano es que bueno se inicia alguna auditoría fuerte en el club que se empiecen a abrir los números hacerlos públicos que no sea un club oscurantista y se empiecen a mostrar las cosas que en definitiva somos los socios los que bancamos con la cuota y con el apoyo constante los que bancamos el día a día del club y es importante que sepamos qué pasa dentro del club Perfecto Sí, yo creo con respecto a eso creo que sí sería buenísimo que inicien auditorías y que no todo se quede en porque digo siempre se termina luchando por cuestiones no quiero decir menores pero se termina luchando por cuestiones demagógicas si se quiere como por ejemplo esta gestión que está en el oficialismo ahora terminó en una asamblea de socios expulsando a Javier Cantero como socio de la institución a Pedro Larralde a Luis Felice que eran protagonistas de Independiente Místico y de la gestión que llevó Independiente al descenso pero tampoco se hizo una auditoría de todo lo que había pasado en Independiente hasta el momento una auditoría fuerte digo ¿no? porque después pasó lo de lo de lo de lo de Rederado que de hecho los números se hicieron públicos gracias a los medios partidarios porque el club no publicó nada oficialmente digo publicó que estaban haciendo una auditoría para conocer el estado de las arcas del club pero después no publicaron ningún número oficial digo algunos medios partidarios sí publicaron los informes y demás pero todo quedó ahí como en la nada estaría bueno perdón me hiciste acordar respecto a eso bueno yo sé que la semana que viene hay una reunión de un grupo de la oposición si yo me enterara de que existe otra reunión de otro grupo de la oposición también iría mi idea es ir a esa reunión y pedirle compromiso a los candidatos a que haya a que convoquen a una asamblea extraordinaria y que en el orden en el orden del día se trate la expulsión de Héctor Maldonado de Hugo Moyano de Pablo Moyano de Andrés Ducatenseiler y de Julio Comparada creo que esas 5 personas merecen ser expulsadas del club merecen no pisar nunca más el club y creo que los socios debemos asegurarnos que se los expulse entonces el compromiso de los 2 candidatos opositores debería ser a esas 5 personas las vamos a expulsar yo coincido con eso pero quiero aclarar lo que dije recién porque dije por ahí que eran cuestiones demagógicas o menores en ese sentido no coincido plenamente con lo que decís vos pero digo por ahí se quedan en eso como que esta dirigencia con los Moyano a la cabeza celebró cuando expulsó a Cantero del club como socio pero no pero termina como cometiendo el mismo error pateando la misma piedra digo no nos quedemos con solamente expulsar a esta gente del club sino que busquemos como reinventar todo el error que cometieron o todos los errores que cometieron y digo esto viene de hace años como decís vos Ducatenseiler comparada Los Moyano Maldonado digo Maldonado hace cuánto que está como dirigente del club y cuánto más puede seguir digo porque yo no creo que este oficialismo vuelva a ganar las elecciones pero digo hay tantas personas del oficialismo del ex oficialismo metidas en las otras listas que digo esta gente se recicla y aparece de nuevo como quien no quiere la cosa entonces que no que digo que la medida no sea solo quedarnos en la expulsión de socios sino estar bien atentos como decís vos ir a las reuniones de las agrupaciones creo que es algo primordial para la gente que participe digo si estamos participando y estamos atentos a lo que el club en el día a día no creo que nos vuelva a pasar este presente que estamos viviendo Cristian recordemos también que se expulsó como socio a Ciancio por firmar un mutuo usurero cosa que yo apoyé en su momento yo también mirá que yo te recuerdo con las expulsiones hay gente hay gente de esta comisión que firmó mutuos y son prácticamente ignorados o sea no salió no solo no salió a la luz sino que son prácticamente en la tribuna como personas respetadas cosa que a mí me llama la atención bueno yo apoyo todo lo que dijo Lucas escuché también atentamente lo que comentó Martín yo soy abogado trabajé mucho tiempo al principio cuando ejercí la profesión en lo que es concursos y quiebras en todo lo que son estos mutuos dudosos digamos de alguna manera son en deuda que se puede licuar en lo que es un concurso es un proceso que también tiene sus pros y sus contras tiene ciertas limitaciones tenés cosas positivas como licuar sospechosas pero bueno también tiene otra limitación a la hora de administrar que estás controlado por un juez y bueno no es tan fácil y también tiene otros gastos como son tasa de justicia gastos a un síndico etc pero bueno Martín te mandé creo que estás escuchando te mandé una invitación como para seguirte poder hablarte en privado me gustaría yo soy socio no 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 formo parte de ningún ningún espacio político me gustaría formar parte de de cualquier lugar que se pueda apoyar a mejorar al club si se habla de lugares así que que hayan contadores que tal vez me apoyen o me den sustento en lo que es contable a lo que es auditoría me parece que es la herramienta a ver lo que es un balance el balance me puede corregir Martín el balance de lo que es entrada y salida de toda la plata que está en blanco después vos podés hacer una auditoría y para mí hay mala praxis a lo que es legal en lo que es pérdida por ejemplo lo de Verón o lo que es de OCA hay muchas cosas que apoyo lo que dice Lucas en lo que se puede ir en contra de lo que es la administración de la de la dirección del club entonces la administración tuvo una mala praxis a la hora de administrar el club a la hora de no contestar demandas a la hora de perderse en presentarse en concursos como el de OCA y perder una cifra millonaria en de repente tener embargados los los ingresos por la hay muchas cosas por las cuales podría responder con su patrimonio y estaría bueno que se cambie el paradigma y empezamos a poder ir en contra de los en la comisión directiva en su patrimonio a la gente se sabe que cuando le metes la mano en el bolsillo le cuesta entonces que empiecen a saber que no van a irse tranquilos a las casas millonarios sino que vamos a ir en contra de ellos yo creo que es un momento en la historia del club que tenemos que reaccionar todos e ir por ellos eso es mi idea y es por lo que pregono si perdón suscribo Ernesto cada palabra bueno conozco conozco de tu buena fe conozco de tu compromiso con el club y por otro lado creo que no hay que dejar pasar por alto que yo no creo que sea mala praxis sino que creo que es un claro hecho de corrupción el hecho de OCA hay que recordar que Héctor Eduardo Maldonado cobra dos sueldos de OCA cobra un sueldo de organización coordinadora SRL OCA Logística Sociedad Anónima son dos dos empresas dependientes de OCA entonces no podemos no podemos tolerar que un deudor del club al mismo tiempo sea empleador del máximo dirigente del club es un claro hecho de corrupción yo espero que alguien levante la voz que alguien haga la denuncia penal obviamente nosotros nosotros acompañaremos pero alguien tiene que tomar si hubo una una ola de abogados que fueron a poner amparos para por las elecciones entonces estaría bueno que esos abogados tomen cartas en el asunto sé que tienen trayectoria sé que tienen espalda política sé que tienen apoyo cosa que tal vez los socios comunes no pero sí tenemos ganas de ayudar entonces vayan con todo nosotros vamos a apoyar así gane doman así gane rudecindo nosotros vamos a apoyar bien bien bueno chicos gracias Lucas por este aporte que haces con respecto a lo del patrimonio que podrían responder los los socios los socios no los dirigentes la verdad que son cosas para tener en cuenta con respecto a la vida institucional del club porque todo esto uno a veces para que lo miras de afuera y estas cosas como la que decías vos de los sueldos que cobra Maldonado y esta justo casualidad entre comillas con respecto a a lo que tiene que ver con con Oca son cosas que a uno por ahí en el día a día se le pasan o a alguien que no está tan empapado se le pasan y son cosas que sirven para para abrir los ojos y tenerlas en cuenta también y entender por qué independiente está como está a ver Martín no sé si querías agregar algo de este tema antes de darle cierre al tema económico y ya darle para adelante con el que sigue si Martín dale ah perdón no estaba escuchando a Cristian no coincido en todo lo que dijo y la verdad que sigo en la misma línea que ustedes o sea las cosas no suceden porque si yo no quiero ser en este caso igual pájaro de mar abuero pero bueno nada yo solamente quiero contarles cómo son los procedimientos cómo se instauraron los procedimientos para para entender un poco cómo es normativamente esto si Ernesto gustó lo que lo que dijo pero tengamos en cuenta que las tasas de justicia y lo que podría llegar a pagarse como así como fuesen gastos legales por un concurso es irrelevante para la vida económica independiente ayer Javier por ejemplo hizo una referencia de cuánto saldría pagarle el sueldo a cuatro gerentes en departamentos que hoy en día no tiene profesionalizado el club y eso equivaldría por ejemplo al contrato que tiene Lucas Rodríguez el contrato de Lucas Rodríguez y la verdad que también es un contrato muy bajo hoy en día que obviamente ayudaría a toda la vida institucional del club si uno desarrolla determinadas áreas como son tecnología de información marketing entre otras que hoy no están explotadas así que nada reflexionar acerca de eso sí obviamente estoy estoy en línea con ustedes que la verdad que lo que ha hecho esta comisión directiva no fue bueno en la primera gestión no fue bueno y nos vendieron que fue bueno yo recuerdo un video institucional en la en la cuenta del club en la cuenta oficial del club que no es la que está ahora sino otra en el año 2016 mostrando todas las obras que habían hecho sí y la verdad que que por haber tenido un modus un modus operandi bastante bastante heavy pesado por así decirlo donde aparecían notas en Infobay y decía ¿de dónde sacan la plata Moyano? ¿cómo hace Moyano para que de repente estaba en la B y empezó y me acuerdo que contrató un montón de jugadores para ni bien ascendió a primera contrató Lucero que era el goleador de la B nacional contrató a Rianio contrató bueno como que de la noche a la mañana independiente se volvió un club solvente con con flujo de efectivo ¿qué pasó ahí? yo la verdad que no creo en las soluciones mágicas y no creo pero acá no existen los jeques ahora vení acá lo que necesitamos así como lo dijo lo dijo Lucas es compromiso gestión y planificación ¿sí? de todos compromiso de los socios tenemos que leer los balances tenemos que leer los estatutos no necesitamos ser contadores o abogados para involucrarnos en esos temas simplemente dando una ojeada haciendo una primera lectura consultando con los especialistas podemos llegar en este caso interiorizarnos y el día de mañana preguntar y que no nos vengan con cuentos disparatados acerca de la economía del club porque ya hicimos una primera lectura que no nos vengan a decir lo que recién decía Lucas por ejemplo yo no lo desconocía el tema este de que la comisión directiva tenía responsabilidad de la gestión creo haberlo leído en el estatuto creo haberlo leído pero no lo tengo yo si no lo leí cuatro veces si no me queda fija no voy a venir con algo así cierto así que que bueno lo que decía Ernesto de la auditoría la auditoría es una herramienta para verificar la razonabilidad de los números y cuando un número no es razonable porque existen cosas que se escaparon cosas que no se tuvieron en cuenta bueno la auditoría sirve para agarrar corregir y ajustar eso obviamente en un club como Independiente que se habla mucho de este tema de los mutuos y lo que pasó con Siancio y los que pueden llegar a venir yo creo que la verdad el oficialismo no puede estar se entiende no 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 a ver no se puede mandar así de una con estas cosas porque ya deben tienen que saber que estamos interiorizados no podemos permitir que el día de mañana caigan con no sé 20 mutuos de un millón de dólares cada uno por así decirlo no sé como sería 4 de 5 5 de 4 lo que fuese no podemos permitirlo y en ese sentido tenemos que elevar la voz tenemos que pedir que en este caso que en el balance se refleje la realidad económica del club con todos los con todas las aristas y con el mayor grado detalle posible el balance debería tener en este caso un anexo de deuda en moneda extranjera y no lo tiene en fin y también recursos por lo menos como mínimo recursos o créditos en moneda extranjera y no lo tiene pero más que nada el tema de las deudas porque es muy difícil la lectura si no se tiene en cuenta la una moneda pesada como es el dólar que maneja hoy en día la realidad económica de la argentina la argentina vive una economía bimonetaria que está encubierta o sea las empresas y todos los entes siempre en este caso se comparan nosotros no no podemos dejar de hacerlo con los números que manejamos los contratos de los jugadores son en dólares hay servicios que se pagan en dólares entonces podemos hacernos los onzos y entender las cosas de otra manera como para complicar en este caso la lectura del socio no pongamos un poco de luz en esto se tiene que organizar o sea ojalá que quien comande en este caso el club a partir del 2 de octubre tenga la capacidad de cambiar este tipo de gestión para como bien decía Javier o como diga la gente de de como se llama de gente independiente de modernizar el club y sacarlo de los tracismos en el que está publicando aquello que se puede publicar y lo que sea confidencial no se podrá pero sí conocer en líneas generales cuáles son los números por ejemplo yo no puedo saber cuánto es el contrato de un jugador pero sí puedo saber cuánto representa en la masa societaria el equipo de fútbol profesional cuánto es el importe de masa salarial de fútbol profesional por ejemplo a determinado mes eso sí lo tienen que informar ¿me entienden? ¿se entiende chicos? o sea como que hay cosas que se pueden y lo que no se pueda bueno verlo en un grado general pero sí tener conocimiento de eso perdón Cristian estaba pidiendo permiso y no 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 está bien yo decía Martín y ya para ir cerrando un poco este tema y charlarlo más la semana que viene si querés con el balance en mano nosotros también y para poder desarrollarlo un poco mejor me parece bárbaro lo que decís vos lo que dijo Lucas también el aporte ahí de Ernest todo es válido lo que están diciendo y los tres tienen razón en lo que están diciendo me parece que el socio la socia el hincha debería involucrarse un poco más para que todo esto no vuelva a pasar pero bueno para ir cerrando un poco el espacio y terminando con el tema de hoy con González nos queríamos meter un poco en lo que es el nuevo torneo que está ahí moviéndose entre bambalinas a ver si se hace o no se hace y cómo esto le caería independiente el tema promedios y temas de censos que se están hablando y cómo eso puede comprometer a los equipos que están involucrados en la pelea por la permanencia González no sé si querés abrir vos el tema y bueno lo charlamos un poquito sí sí y obviamente para agradeciéndole también ahí a Martín que se sumó y bueno ahora lo vamos a contactar después de del espacio seguro para ver si la semana que viene podemos arreglar un día para tenerlo y charlar un poco más con detenimiento el tema auditoría sí por supuesto yo también le agradezco a Martín como le dije antes lo vamos a contactar al finde como para que él lo pueda desplayar con más tranquilidad y con el tiempo que merece todo este tema que para la vida del club es súper importante lo mismo el agradecimiento a Ernest y a Luquitas que estuvieron hablando de todo este tema que fue surgiendo la realidad es que con respecto a lo del nuevo torneo para quien no está al tanto todavía se está estudiando y de manera ya bastante bastante cierta ya no es un rumor sino ya que empieza a ser algo casi confirmado la posibilidad de modificar nuevamente los torneos lo cual implicaría una nueva anulación de los promedios de descenso no solo de los promedios de descenso que es algo que se analiza pero ya de por sí en esa temporada anular los descensos para lo cual esto implicaría el ascenso de dos equipos más para volver a un torneo de 30 hoy lo que yo estaba mirá estoy justo buscando eso me trabo porque justo hoy le comentaba a Cris en privado sobre esto de la asociación de futuro argentino está buscando reestructurar el torneo y contrató una consultora que se llama McKinsey que es una empresa en diseño formato de competencia yo no tenía ni idea que existiera una consultora para esto si soy sincero existen consultoras para todo hoy en día de hecho hablando de eso de consultoras hay Nati de Mar del Plata que siempre nos escucha me hizo llegar una encuesta que anda llegando ahí por mail algunos socios de independiente que tal vez está bueno que la repasemos la vamos a dejar para la semana que viene eso así no no me echamos tantos temas hoy pero como en algún momento pasó de que las los bloques opositores sobre todo hicieron correr una encuesta que parecía oficial pero no lo era bueno bueno claro te acordás esto fue a mitad de año del año pasado donde se hablaba de ciertos candidatos en distintas listas y aquí el voto el hincha le confiaría su voto el socio le confiaría su voto mejor dicho bueno apareció otra encuesta que se viralizó el día de hoy donde se hablaba de Sergio para el candidato del oficialismo bueno y otras preguntas más también que se consultaban pero vamos a charlarlo eso la semana que viene seguro con detenimiento entiendo que por ahí quede un poco viejo pero para no hacer tan extensivo esto y terminar con el tema de los torneos de nuevo torneo exacto exacto decíamos hay ahora consultora como decimos para todo en este caso una para rediseño reestructuración de torneos de competencias mejor dicho esa empresa McKinsey es la misma aparentemente se la recomendó Alejandro Domínguez presidente de Comebola Chiquitapia justamente porque fue la que rediseñó los torneos en este caso la Libertadores y la Sudamericana con los formatos que tienen actualmente la idea en principio que surge que es un poco que no sé si va por lo menos a imponerse pero tiene bastante aval por cierto de muchos dirigentes es volver a un campeonato de 30 primeramente con una copa de la liga que jueguen los 30 equipos en dos zonas de 15 y que los primeros 10 de cada zona luego clasifiquen a una liga de 20 equipos que serían la segunda mitad del año y donde los 10 restantes que no clasifiquen de cada zona o sea los 5 de cada zona que no clasifiquen más 10 de los 10 primeros de la B nacional jueguen un torneo primera clasificatorio para definir los 10 primeros que siguen en primera y los otros 10 a la B nacional con la idea de que en ese torneo el incentivo sea además de quedarse en primera categoría la clasificación de la copa sudamericana que implicaría esto entre otras cosas también la eliminación de los promedios y que todo sea por puntos entonces acá viene un poco el juego pensarlo imaginándolo desde el lado independiente yo a esta altura la verdad yo no sé que sería más beneficioso primero que ese formato de torneo que están pensando me parece un espanto dicho sea de paso ¿no? un espanto como para cambiar un poco la imagen que está dando el fútbol argentino que viene siendo espantosa con cada torneo nuevo que viene saliendo todos los años cambian el formato encima me hace acordar es como un macroclima independiente como que cada vez la decisión se esfuerza un poco para ser peor que la anterior sí coincido todos los años se cambia el torneo todos los años se dice que la idea es trabajar con ese formato en adelante hace menos de un año estábamos hablando de que empiezan a bajar gradualmente los equipos hasta que se llegara al número mágico dicen ellos de 22 algo que se venía haciendo bastante bien hasta que apareció la pandemia y otra vez se duraron los descensos una gran excusa para los dirigentes que se ve que le tienen miedo enorme al tema del descenso digo desde la parte dirigencial porque evidentemente nadie quiere descender y en el medio Diego en el medio Diego salvó a Gimnasia que estaba condenado el milagro del Diego como hubiese terminado esa película bueno la cuestión es que otra vez quieren anular los descensos que haya 30 equipos y la verdad no sé Cris vos que opinás pero viendo la realidad independiente actual y yo no sé si quiero independiente y perdón porque insisto viendo la realidad actual independiente yo no sé si lo quiero ver en un torneo clasificatorio y aparte pienso en el mejor de los casos no solo si independiente lograra milagrosamente por el contexto en el que está clasificado un torneo internacional sino también pienso en el resto de los equipos que juegan copa en la primera mitad del año que sería esta copa de la liga definiría quienes juegan la liga el top 20 de la liga por ganar el campeonato y este torneo clasificatorio para quedarse en primera en esa primera mitad del año hay muchos equipos que van a centrar sus energías en el grupo ya sea de libertadores o sudamericana entonces desde ese aspecto lo veo medio inviable también ¿qué hacen los equipos que pelean por un torneo? insisto independiente llegas a jugar una copa ¿cómo haces para poder priorizar un torneo internacional con el incentivo económico que además genera? sí es complejo y es largo para debatir depende también de cómo se termina resolviendo y qué va a pasar en el momento hay que ver qué pasa con los jugadores de Independiente y cómo se conforma el plantel después de Diciembre lo cual hasta ahora parece algo complicado por la cantidad de contratos que se terminan bueno obviamente los jugadores del plantel actual no creo que convenzan demasiado pero hay que rearmar ese plantel que según el entrenador está mal armado dicho sea de paso también con ese palito al ex manager de Independiente o al ex asesor deportivo así se dice yo también pienso y tengo este tema del torneo clasificatorio es un poco digamos vanguardista en el caso de que es un nuevo formato que en el fútbol argentino no se ve hace bastante no quiero mezclarlo con esta copa de la liga o estos torneos que se vienen jugando últimamente que son clasificatorios también pero en el que nadie tenía nada para perder porque ahora vos no clasificás y bueno vas a jugar en segunda entonces tiene una cuota de de dificultad si se quiere comparado con las copas de la liga que hemos visto en las últimas etapas donde el que no clasificaba bueno listo no juega por nada y listo o juega la copa como en los torneos amateur la copa de los perdedores si se quiere copa de la liga que vale también decir que esta copa de la liga mayormente se inventó para llenar el calendario porque claramente cuando había 30 28 equipos no podés hacer un torneo largo de 55 60 fechas y entonces cuando hacés un torneo de 27 29 fechas 26 fechas cuando había por ahí 25 fechas cuando había 26 equipos quedaba una mitad de año vacía entonces se recurrió a esto de la copa de la liga que ahora es como la quieren rearmar para que para que bueno para que sea parte del formato de una nueva competencia posterior que te clasifique a un torneo no me termina primero de convencer de ese lado y y la verdad que viendo hoy ese nuevo torneo que están tratando de armar si vos me das a elegir no sé si quiero ese nuevo torneo pensando en Independiente ¿no? Sí yo quería ver qué opinaba Jera por eso hice silencio a ver si él quería opinar también sobre sobre el tema Sí se me ocurre que si estaba pensando en una situación hipotética ¿no? que o sea quedarían los últimos cinco equipos de cada zona integrarían un torneo con los que suben de la B nacional con los diez primeros de la B nacional bueno imagínense si dentro dentro de esos cinco en primera y diez no o sea tenés un 50% de chance de claro pero imagínense que dentro de esos cinco y cinco te aparece un equipo grande dos de buena convocatoria y demás yo creo que la razón de todo esto debe tener un denominador común que son derechos de televisión vas a vender muchos más partidos con con o sea ustedes lo decían en las copas de la liga clasificaban los cuatro primeros y los otros diez jugando por nada y acá vas a tener equipos que algo se van a estar jugando siempre con lo cual el paquete televisivo este te lo van a vender más caro y obviamente eso va a redundar en el negocio porque esto todo siempre termina siendo un negocio me parece que debe venir por ese lado es muy probable que venga por ese lado de hecho una de las cosas que se dice es que este nuevo torneo o este nuevo formato se quiera aplicar a todas las categorías y que sea parte de una refundación del fútbol argentino por así decirlo no sé de qué refundación hablan con este formato pero bueno pero pienso también y ya por ahí dejando de lado un poco independiente a un equipo por ejemplo que de manera irregular arranca el torneo por dedicarle todo de lleno a la copa más si es grande no sé un River por ejemplo yo no sé si realmente clubes que aspiran a un incentivo económico tan grande como es pelear un torneo internacional estarán de acuerdo con tener que priorizar el campeonato local por una cuestión de que el descenso lo podés tener a la vuelta de la esquina prácticamente a priori se contrapone con ese objetivo del que se hablaba hace unos años atrás de bueno anulamos los descensos suben varios equipos porque ascenso subo y después empezamos a regularizar la cantidad de equipos con tres o cuatro descensos por temporada hasta que en algún momento se llevó a hablar de la posibilidad de sacar los promedios y que sea el fútbol como sucede en las ligas de Europa donde hay una tabla de posiciones y las últimas dos o tres posiciones jugarán en segunda la siguiente temporada dependiendo cómo salgan en la tabla de posiciones a ver se me ocurre que ese formato de partir la tabla en dos y que diez vayan para arriba y diez vayan para abajo cinco y cinco como sea es un poco más cruel con los equipos por ejemplo que tienen doble competencia digo obviamente hay planteles como River Boca como dijiste vos o equipos que juegan la copa que seguramente tengan el poderío económico para armar más de un plantel competitivo ¿se entiende? pero después hay otros equipos como por ejemplo la suerte de independientes o si querés para tocar otro tema de otro equipo grande San Lorenzo que no tienen planteles largos o que tienen jugadores juveniles poblando el plantel otro caso que se me viene por ejemplo a la cabeza rápido es Lanús a mí se me viene gimnasia por ejemplo bueno está bien son casos que tienen jugadores más allá de la jerarquía de los jugadores tienen jugadores jóvenes y por más que tengan una sola competencia tal vez se hace más esquivo el tema de esa ronda clasificatoria entonces se me hace no por independiente en sí no lo digo por independiente pero me parece más injusto a la hora de regularizar si es que ese es el objetivo todavía el objetivo aparentemente es desdramatizar los descensos bueno me parece más dramático que jueguen ese torneo van a tener una presión aún más grande que con los promedios me parece más dramático que con los promedios digo por los promedios obviamente a nadie le gusta descender pero los promedios engloban ¿cuánto descenderían de ese grupo de 10 del nacional B y los 10 de primera la idea es que de los 10 de primera y los 10 de la B nacional se haga un torneo paralelo de 20 así como de los 20 mejores clasificados para salir campeón habría otro de 20 con los 10 de primera y 10 de B nacional y que los 10 primeros de ese torneo paralelo se queden en primera ya sea de la B nacional o mismo de primera esos 10 primera de los otros 10 a la B nacional ah y los otros 10 con el descenso bueno sí ahí el número el número ahí es bastante grande este porque bueno igualmente me imagino que 10 equipos de la B nacional que que así viendan y yo estuve viendo hoy Belgrano con instituto y realmente qué sé yo viste no están bastante lejos de varios equipos de primera aunque bueno en algunos casos se produce viste de hecho el mismo torneo actual es una cosa bastante parecida a ese formato porque tenés mucha cantidad de equipos que tranquilamente podían estar en la B nacional y a la inversa ¿no? si sumás tenés 28 equipos en primera 37 en B nacional o sea que tenés un total de 65 equipos entre las dos primeras categorías una locura yo para cerrar mi concepto un poco de esto y ya lo dejo a Cris hacer el cierre la verdad que todo esto me hace pensar está bien que no es algo muy amigable lo que voy a decir pero cuando escuchás este tipo de ideas tan desvariadas y con tantos equipos tanta desproligidad la verdad estaría buenísimo que los cinco grandes agarren la batuta digamos vamos a hacer un campeonato paralelo nosotros nos escindimos de la AFA agarramos nacional a Peñarol los New el central los equipos más populares los cinco grandes si querés también armamos un campeonato de 20 serio listo otra cosa derecho de civilización que van a venir seguramente empresas con más interés y con más plata para esos equipos y se terminó porque esto parece algo que no que si no no termina más es siempre dar vuelta en lo mismo de que miedo a descender y tener 30 equipos partidos que arrancan un viernes una fecha que arranca un viernes y termino martes y el jueves siguiente arranca la otra no se soporta más un campeonato así la verdad no se soporta más yo bueno nada perdón perdón que me fui un poco pero uno lo piensa y la verdad que todos los años que me entro el formato todos los años casi ser equipo entre dos categorías aburre muchachos aburre perdón yo ya cerré mi video no yo en ese caso disculpá por la discrepancia pero yo no coincido con eso de que los cinco grandes no no está bien digo si el ejemplo es cómo está administrada la AFA bueno tal vez los cinco equipos grandes justamente no son los mejores administrados entonces tal vez entiendo que por ahí de los números pueden ser los que más generen convocatoria o bueno intereses de los derechos televisivos obviamente si siguen jugando San Lorenzo un martes a la una de la tarde no creo que genere el mismo interés que un domingo a las cinco por poner el caso San Lorenzo pero no pasa lo mismo a nosotros que estuvo cuánto tiempo independiente ocho meses sin jugar un domingo hasta que volvió a jugar el partido con River digo es algo un poco extraño pero así es está manejado el fútbol argentino yo no digo con eso de que los cinco grandes agarren la batuta pero lo digo porque me parece que lo ideal sería que estos intereses en común o estos puntos de conflicto entre liga profesional y AFA o entre clubes entre presidentes o directivos que están divididos en la liga profesional por ejemplo digo ahí es donde tendría que estar el acuerdo no entre los clubes grandes no entre equipos de otro país por ejemplo para que crezcan los derechos obviamente estaría buenísimo pensar en un torneo de Río de la Plata con Peñarol y Nacional como dijiste vos etcétera con Luis Suárez jugando en la cancha patronato no no pero vos dijiste los equipos grandes entonces estaría buenísimo por ahí patronato o sea tenés que sumar los cinco grandes más por ahí Nacional y Peñarol siete te quedan tres equipos más que bueno ahí puede no sé cuál puede estar en ese sentido estaría buenísimo pero digo no me lo imagino esto ya es una opinión a título personal pero se me ocurre que los que tendrían que estar de acuerdo serían los directivos en ese caso tanto los los clubes entre sí ahora es cuanto menos llamativo que surja esto de la posibilidad de volver a cambiar el tema de los promedios volver a cambiar el formato de los descensos cuando hay otro equipo grande que esté involucrado con ese tema de los de los de los promedios que no es justamente independiente y de San Lorenzo que veníamos hablando porque uno de los clubes que la próxima temporada está muy involucrado es bueno justamente el club de el bajo flores así le podemos decir digo por lo menos me llama la atención a mí pero bueno no quiero ser no quiero decir cosas extrañas de mi parte bueno Gonzalo yo nada más quería decir que no coincidía con eso pero sí que me parece que es un torneo medio extravagante que me parece que todavía no se confirmó yo creo que no va a correr pero bueno puede ser y si sucede bueno habrá que habrá que ponérselos el overall y ver cómo cómo terminás entre los clasificados entre los mejor clasificados porque si no va a ser un poco complejo lo que venga sí coincido coincido el problema va a estar ahí ahí sí tenés que armarte sí o sí un plantel absolutamente competitivo para ni siquiera seducirte de alguna manera va a seducir no o por lo menos rozar la posibilidad de quedar entre los cinco peores sería mucho pero bueno por el pasado reciente independiente sería y en el campeonato de dominguez entrábamos seguro entre los cinco últimos por eso claro justamente pasado reciente independiente sería extrañar muchachos fue muy linda la charla de hoy la verdad que lamento que no hayamos podido tener esa voz que íbamos a tener pero bueno con Gonsa agotamos instancias y nos prometió que la semana siguiente sí la vamos a tener y hubiera estado lindo charlar porque hubiéramos charlado del 2002 como lo hicimos hubiera estado bueno pero lo vamos a hacer la semana que viene así que a no bajar los brazos a no deprimirse hoy ya es viernes así que los invito a irse a descansar independiente no duerme pero bueno hoy tranquilamente podría hacerlo porque nos vamos a encontrar acá el lunes el lunes seguramente o la semana que viene ya le vamos adelantando un poco además de hablar con esa voz tenemos otras que nos están ahí también confirmando que quieren estar en el espacio así que bienvenidas sean y obviamente vamos a charlar también con Martín que participó de este espacio que nos vamos a ver